¡Curiosidades y más presenta! Angelique Boyer se muestra con bikinazo de infarto. Angelique Boyer y Sebastián Rulli disfrutan de unas vacaciones en Quintana Rock, lugar en el que la actriz ha decidido mostrar sus curvas en bikini. La protagonista de telenovelas compartió en su cuenta oficial de Instagram varias fotografías en las que presume cuerpazo en la paradisíaca playa y bajo los rayos del sol. La sal cura, todo se cura, tu cuerpo, tu corazón se cura, la mente sana, las heridas sanan, tu alma se repara sola. Tu felicidad siempre va a volver, los malos tiempos no duran, escribió la estrella junto a la serie de imágenes en la que se le ve recargada en un tronco disfrutando de la paradisíaca playa. Además, Boyer aprovechó la publicación para desearle a sus admiradores un feliz inicio de semana y recordarles que todo pasa y todo sana. Tampoco se olvidó de su novio Sebastián Rulli, a quien agradeció por convertirse en su fotógrafo oficial. Les deseo una semana con pensamientos positivos, sentimientos y sonrisas sinceras. Sebastián Rulli, gracias por tomarme fotitos y llenarme de amor. A lo que el actor no tardó en responder, escribiendo sobre la sensual postal Mi cielo, mi vida, mi sol. Gracias a ti por inspirarme tanto. La instantánea ya cuenta con más de 380 mil me gusta y cientos de comentarios, halagando lo hermosa que está ella y deseándole que siga feliz y disfrutando de la playa. Días antes, la actriz compartió un par de imágenes más en donde posó recostada sobre una palmera, luciendo su abdomen de hierro y un bronceado perfecto. Aseguró que ya tiene hogar en la playa. La imagen lleva aproximadamente más de 376 mil me gusta y cientos de comentarios en los cuales sobresalen los siguientes. Bellísima y divina, Dios te bendiga siempre hermosa. ¿Y quién no quisiera vivir en una playa así? Estás hermosa, Angelique, preciosa y tienes un cuerpazo que Dios te bendiga en tu trabajo. Eres una excelente actriz. Ahora me estoy viendo alma de hierro. Saludos desde Ecuador y mil besos. ¿Esa palma es en la playa cristal en Tulum? Qué rico es acostarte en un árbol así y justo en la playa. Como que ya es mucha encueradez. Deja algo a la imaginación, mujeres. La playa es vida. La playa es un paraíso. La playa es el mejor regalo de Dios. Es un sueño para muchos y realidad para los que lo viven o disfrutan de esta maravilla. Basta de tanta hermosura. Son algunos de los comentarios que recibió Angelique Boyer en su publicación. Y a ti, ¿qué te parecieron estas instantáneas? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.